Barrio señaló que esta tarifa de aseo urbano es exagerada e ilegal. Esta fue decretada en el mes de diciembre del pasado año y entró en vigencia en enero de este 2015. Nosotros en el mes de enero nos enteramos al regresar de nuestro trabajo en la calle que había emitido un decreto donde aumentaba de manera parcial, de manera ilegal, las tarifas del aseo urbano en Puerto La Cruz. A nosotros nos sorprendió la actitud del alcalde Manuel Ordóñez porque esto es totalmente ilegal. Ilegal porque sencillamente corresponde a la Cámara Municipal realizar lo que es la reforma de esta ordenanza. El consejo del barrio puntualizó que en el caso de las viviendas la tarifa de recolección de desechos sólidos aumentó en un 800%. En el caso de casas aumentó un 800%, en el caso de apartamentos aumentó un 290%, es decir, no solamente a los más de 6.000 comercios de Puerto La Cruz les aumentó lo que es este impuesto, sino también a todas las personas, a todos los portogruzanos que pagamos impuestos por el concepto de aseo urbano. Asimismo, el concejal Luis Barrios expresó que esta medida no solo afecta a los comerciantes de la ciudad porteño, sino también a sus ciudadanos. De igual manera, expresó que en los próximos días habrá un pronunciamiento en relación a la memoria y cuenta presentada por el ciudadano alcalde del municipio de Sotillo, Maglio Ordóñez. Desde Barcelona, Félix Millán, Anzuategui Noticias.